Bienvenido a DD El Jardín TV. Con este vídeo comenzamos nuestra serie de vídeos de producción de vegetales de invierno. En este programa consideraremos sólo las verduras de invierno en general, luego trataremos de contar sobre las sutilezas asociadas con el cultivo de verduras individuales. Demos información general en la primera parte del vídeo, luego tratemos de considerar brevemente las verduras individuales. Primero comencemos por corregir el mayor concepto erróneo sobre las verduras de invierno. Las verduras de invierno no se plantan en invierno, incluso hay verduras que puede plantar en primavera de acuerdo con sus condiciones climáticas. Aparte de las verduras que plantará la semilla directamente en el suelo, puede plantar las verduras que sembrará en el periodo de mayo a agosto. La regla principal aquí es, para formar las porciones consumidas de las verduras de invierno, necesitan altas temperaturas en el primer periodo de su desarrollo, por lo que debe saberse que en el verano se lleva a cabo el cultivo de plántulas. Este momento varía completamente de acuerdo con sus condiciones climáticas. Si se encuentra en un lugar donde tiene un clima templado, donde los inviernos no son demasiado duros, puede comenzar las plantaciones de invierno en agosto. Si se encuentra en un lugar donde el invierno es frío, también puede llevar las plántulas al suelo en agosto. Tomemos el ajo, por ejemplo. En la primera etapa de desarrollo quiere suelo cálido, necesita suelo frío para atar la cabeza, pero después de que la cabeza está atada quiere suelo cálido para que su contenido sea rico. Cuando puedas ajustar muy bien estas situaciones, cultivarás un ajo de muy alta calidad. En los cultivos de raíces, necesita suelo frío para formar una raíz de almacenamiento. Dado que estos son vegetales que generalmente cultivamos a partir de semillas, necesitamos cronometrar la siembra de semillas de tal manera, consigamos un producto de calidad. El deseo de cada especie de crecer es único. Lo principal que se aplica a todas las verduras de invierno es que tenemos que cultivarlas en un suelo que no tenga una capacidad de retención de agua muy alta, pero que no sea demasiado pesada. Para las verduras de verano, queremos suelo con alta capacidad de retención de agua, pero dado que lo contrario será el caso de las verduras de invierno, y para el cultivo de verduras de invierno o verano, no tendremos muchas posibilidades de intervenir, ya que no podremos cambiar constantemente el suelo de nuestro jardín. Por supuesto, un suelo blando para hortalizas de raíz siempre es más ideal, y si nuestra estructura de suelo que creamos en el verano es una estructura al ritmo que queremos, también es ideal para este tipo de hortalizas. Como hemos dicho que el deseo de cada especie de crecer es único, en cuanto al tiempo que tarda la hortaliza que pretendes cultivar en llegar a la maduración, hay variedades tempranas, medias tempranas y tardías. Esta cuestión es muy importante. Por ejemplo, tienes una variedad que ha llegado a una cosecha tardía, y lo has hecho intempestivamente para plantar. Dado que madurará tarde, si evita los periodos fríos y coincide con un momento en que comienza el calor, esta vez comenzará a elevarse a la semilla y la calidad del fruto se deteriorará. Por otro lado, cuando siembras una variedad temprana intempestivamente, alcanzas la madurez de la cosecha sin ver las condiciones climáticas frías necesarias para ser un vegetal delicioso, y obtienes un vegetal que no es muy útil en contenido y débil en términos de sabor. Por supuesto, este es un proceso de producción que resulta en la incapacidad de obtener cabezas grandes en el caso de las cebollas y el ajo. En el cultivo de cebolla, especialmente la temperatura y la duración del día son los dos factores más importantes. Para atar la cabeza, aquellos que quieren una duración del día por debajo de 12 horas son tempranos, aquellos que quieren una duración del día de 12 a 14 horas son medio tempranos, y aquellos que quieren una duración del día de más de 14 horas llegan tarde. Debes saber muy bien que la variedad de su cebolla, en estos tres intervalos de tiempo, proporciona el mejor periodo de crecimiento. Por lo tanto, será mejor si sigues a alguien a tu alrededor que sepa cómo cultivar cebollas y plantar de acuerdo con ellas. No intentes obtener consejos de cebolla a través de las redes sociales, es muy probable que te equivoques. En cuanto al cultivo de puerros, no encontrarás muchos problemas, ya que es una planta que es bastante tolerante a las condiciones climáticas. Sin embargo, estamos preparando un vídeo sobre cómo cultivar puerros de calidad, puede encontrar información de la que puede beneficiarse. En cuanto al ajo, es el único tipo de vegetal que no se une a las semillas. Se confunde debido a la estructura que crees que es una semilla. Digamos que el ajo no se une a las semillas. Para un ajo de calidad, plantalo en noviembre y diciembre, si estás en un lugar donde hay heladas frías y peligrosas a nivel del suelo, en marzo y abril. Dado que las condiciones climáticas de su región son completamente el factor para el ajo, no tome consejos de siembra de quien lo cultiva en un lugar con un clima que no es adecuado para usted, puede hacerlo mal. Las zanahorias se producen por el método de siembra directa de semillas y se pueden plantar desde febrero hasta mediados de abril si se van a plantar para el verano, y entre finales de mayo y finales de julio si se van a plantar para el invierno. Durante el periodo de siembra de semillas, si hay temperaturas de 15 a 20 grados, puede obtener una raíz de calidad. De las verduras del grupo de la col, casi todas las especies como coles de cabeza, coliflor, brócoli, coles de bruselas, variedades de col de hoja y coulravi tienen los mismos deseos, salvo detalles muy pequeños, y la única regla válida es que los periodos en los que se conocerá la cosecha y debes adaptarla a tus condiciones climáticas. Dado que el tema del repollo tiene sus detalles, quizás en algunos vídeos intentaremos dar algunos trucos. Dado que la lechuga y las especies rizadas tienen un periodo de crecimiento corto, puede cultivarlas casi en cualquier época del año. Lo principal es que necesita saber si la variedad es de verano o de invierno. De lo contrario, si intenta cultivar una especie de invierno en un ambiente cálido, rápidamente se levantará a la semilla y se volverá cardi. Si intenta cultivar variedades de verano también en invierno, no obtendrá productos de calidad. Para cultivar icebergs no es posible en todos los climas crear su propia forma de bola única. La espinaca también tiene variedades de verano, aunque es una hortaliza de clima fresco. Puede cultivar espinacas en tres momentos diferentes cuando puede plantarla en la primavera y cosecharla en la primavera, plantarla en el otoño y cosecharla en el otoño, y sembrarla en el otoño y cosecharla en la primavera. Los lugares con invierno suaves son los lugares más ideales para la producción de espinacas. Si tu invierno es duro, el periodo de producción en el que cosecharás en otoño parece ser el más ideal. Nuestro consejo es que intentes ver los vídeos detallados que publicaremos sobre las verduras de invierno. Apostamos a que puede encontrar información que no encontrará en ninguna parte. Nos vemos en otro vídeo. Deseamos a todos hermosos jardines.